hola hola que tal amigos acá soy de soy de gamer trayendo un nuevo vídeo para toda la comunidad de castillo furioso y éste vendría siendo el último vídeo que estamos sacando dejaremos atrás las derrotas las penas y también las victorias y las lágrimas que hemos tenido durante todo este año de 2017 acá en castillo furioso vendrán 2018 donde seremos más poderosos seremos cada vez más fuerte y cada uno de ustedes tendrá una esquelética una eléctrica un yeti y una pistola en sus cuentos como en sus cuentas digo como regalo de ige realmente sería un año apocalíptico si fuese eso nos dejaríamos pobre esos turcos bien compañeros acá soy de verán las grandes alianzas las grandes alianzas se han unido se han unido porque resulta ser que en un par de minutos comenzará guerra de alianza y se nos viene encima el otro año y como regalo como regalo de todos nosotros por la amistad por las personas que somos los top 5 de cada alianza dejarán sus héroes dejarán sus bases en cero es decir no dejarán el ataque no dejarán nada de los totems dejarán torres sin garrison sin nada ya que tenemos el ejemplo nando grande nando ha dejado su base dispuesta apenas comienza esta guerra de alianza tomarás tu payda tomarás tu chamán y podrás dártelo gusto de arrasar la base de los top 5 de cada alianza por favor respetemos este acuerdo se les pide a todos a todos los clases que por favor respetemos este acuerdo en todo caso el líder de nuestra alianza ustedes saben el tirano el tirano que tenemos de líder nos ha ordenado si ustedes no los top 5 de esta alianza si no sacan no lo voy a nombrar si no sacan sus 5 héroes de defensa 6 héroes de defensa si no sacan el garrison de sus torres si no eliminan sus totems tendrán que pagar 50.000 fragmentos y yo diré a todas las tropas a todos nuestros compañeros que os arrasen y quemaremos su base así nos ha dicho bueno no puedo dar nombre porque ya saben uno es uno más acá nomás un simple soldado y no nos podemos arriesgar pero cierta persona es media es media complicada ya aprovecho de dar un saludo me tomaré la atribución para saludar a muchos amigos que me han acompañado en este camino alex bellis un gran amigo un gran amigo que tengo en el juego flema framer tremendos amigos también acá de la alianza donde estamos todos luchando acá en bope grande bope diego abata un ex amigo también lo saludo te esperamos a max luis que no está en esta alianza pero también lo saludo pardo batuzay también saludos clases saludos amigos que vijaja también saludo un abrazo y así son muchos andy daniel guille chacón quien medita los vídeos muchos amigos muchos amigos que he ido conociendo acá en el juego gaby pirata muchísimo daniel guau a todos ustedes suscriptores muchas gracias por este año muchas gracias que sea un año de éxito y bendiciones para sus corazones y para todos los mayores de edad por favor lleguen como piojo y todos los menores de edad apenas toque la dosa de la noche vean los juegos artificiales se roben un paquete de papas frutas un yogur y a la cama y en los que somos mayores de edad saldremos a celebrar jajajaja bien clases como ha dicho ordenado nuestro líder entonces iremos despejando nosotros nuestras bases iremos dejando absolutamente liberado como soy uno de los top 5 de la tremenda alianza bope debo seguir las órdenes debo seguir las intrusiones o si no el tirano de mi líder ordenada a todos sus secuaces a todos sus entierros que vayan por mi cadáver y aquí está para ustedes bases totalmente libres esperando esta guía de a de todas maneras contra la alianza que nos toque luchar ahora me voy a darme el lujito de atacar con todas mis élites y con mis ordinarios jajajaja y voy a grabar ese momento épico de como los he destruido solamente como un volada clasher un saludo un abrazo cuídense es un juego no es para estresarse y es para pasarla bien un abrazo esto ha sido soy de gamer para toda la comunidad de castillo furioso éxitos y bendiciones nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo hasta la vista clasher y y